En la seguridad tanto de los niños como de mosquitos, todo, es absolutamente todo y mejora atención en cada centro de salud y hospitales en general. Eso debe ser más genérico. Claro que deben de ser más genérico. Como eso que el baby va a desaparecer así nada más. No hay enfermera, no hay nadie, ahí estaba una sombra pues. Eso no es así. Eso está mal, mal, mal. Yo pienso que sí deben de ser más genérico puesto que uno va con confianza a un hospital a tener un bebé y resulta que el bebé se pierde de la sala de neonatos, me imagino. Así que yo siento que deben de ser más genérico. Sí deberían ser más genérico. El tipo de las cuestiones es que deben de saber cómo mantenerse en la seguridad de la mamá cuando da luz del bebé y en dónde lo van a tener y a qué persona, clasificar si es familia o no familiar. Bueno, sí yo pienso que se puede mejorar aún más la vigilancia, lo que es en el área de los neonatos, que particularmente aquí en Panamá no se le presta tanta importancia. Siempre hay más seguridad en el área más crítica que es de urgencia, pero con este caso esperemos que se siente un precedente para que se tome más vigilancia y los niveles de seguridad que hay en los hospitales mejores porque ya han sucedido otros casos en los que han salido personas heridas y lesionadas porque no había esa seguridad. Así que esperemos que con esto se tomen las medidas pertinentes para que estas situaciones no se vuelvan a dar.